Es que ya volvió Margot Dispara Margot, dispara, presenta alguna de las secciones de Fausto Ponce Ciencia teta, ciencia teta Dispara Margot, dispara, presenta Ciencia teta Con el hombre que abrió la espada láser al revés Se cortó Y se destrozó los intestinos El tetísimo de Fausto Ponce Es como prender un cigarro al revés, pero mucho más dañino Fausto Ponce Un ser asexual Adelante Oye Google está desarrollando un espejo de baño Maravilloso y casi mágico Porque te ves bien buena No Porque te puede dar información valiosa acerca del tráfico de la ciudad Y del clima Y muchas cosas que puedes encontrar en internet Es decir, tú llegas, te estás bañándote Sales, te estás cepillando los dientes Y en el espejo empieza a aparecer la información como si fuera una pantalla De tu celular Pero entonces te empiezas a angustiar desde que te estás bañando No Porque ya sabes No, porque te apuras ¿Sabes qué? Yo de repente me empiezo a lavar los dientes y digo Ay, qué rico es lavarse los dientes Y como que ahí pierdes valiosos segundos No, pero es que hay que tomarse el tiempo de lavarse bien los dientes, te lo juro No, sí Pero tampoco así como de O sea, no es un masaje Otra pasada Pero a ver, pregunto yo ¿Sabes qué es lo mejor de lavarse los dientes? Lavarse las encías No, y la lengua Y la lengua también es súper rico Pero como que yo me engolosino No, pero mi doctor Mi doctor Salomón Entebik es una Yoyis Y que es judío Jueves judío Sí Me dijo el tiempo que tienes que tardar ¿Cuánto? Y son como cuatro o cinco minutos lavándote la boca Bueno Para que tus encías estén sanas y todo eso Tienes razón Hay que cepillarse las encías y la lengua muy bien Sí Pero cada doctor Si tú le hicieras caso a cada doctor De la importancia que les debes dar a la parte del cuerpo que él estudió No sales de tu casa Bueno Tienes toda la razón ¿En serio? Pero yo le hago caso a mi doctor Me dijo que cinco minutos Y el de los pies me dijo que tengo que hacer un masaje de 10 No, es verdad Y el... No Bueno, pero... Y como dice Diana Bracho ¿Qué dice? El proctólogo te ve cara de ano El oftalmólogo cara de ojo El ginecólogo de vagina Exactamente Pues sí Bueno Oye, pero ¿Cómo es este espejo? Es decir Es un espejo no Es un espejo como el que tenemos en nuestra casa Exactamente Y porque en algunos hoteles No sé si a ustedes les ha pasado En el espejo del cuarto Te viene la... Te aparece la temperatura Ándale Algo similar Pero... No, no, no Yo, 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 yo Yo te manejo lo que es puro... No hay plancha en el hotel donde va a ser Es algo similar Pero va a estar conectado a internet Entonces puedes ver el reporte de tráfico Ahí está El clima Está muy bien Y bueno, seguramente podrás ver después tus mails Quien te está llamando y hacer cosas Mientras estás frente al espejo Y hasta preguntarle quién es el más guapo de la casa Minority Report Sí Está basada en una novela del gran Philip Caddick Del que he hablado aquí mucho También está basada Blade Runner en una de sus... En uno de sus relatos Pero visualmente sí cambió al mundo eso, ¿eh? O sea, ves a Javier a la Torre De pronto aparece a Javier a la Torre Le parece una especie de pantalla tipo Minority Report Dice, vamos al clima Tú... Es muy parecido O sea, que te aparezca del espejo la información Bueno, y en Blade Runner En Blade Runner Los billboards Con animación Sí Que ahora es muy común Sí No, sí, no, pero... Pero... Oye, al rato no va a haber ni pantalla Nada más vas a abrir la mano Y va a salir como en el aire, ¿no? Sí Como holograma Bueno, el asunto es un espejo Espejito, espejito, espejito Exactamente, como el de Blancanieves Exacto Pero le vas a decir... Está conectado a internet Y la idea es que te pueda decir eso Situaciones prácticas Como están tus acciones el día de hoy Como está el tráfico Ahí, cuando te... Sí En México, con la pobreza que hay Te van a decir ¿Cómo está el dólar? Hoy tienes para comer o no tienes para comer Ya no tienes el espejo Porque tengas acciones Porque barato no va a ser Por lo menos no al principio O sea, pero después ya va... Después todo el mundo lo va a tener Y te va a decir Hoy no vas a poder comer Porque no tienes ni un peso para comer En un país con tantos millones de personas En pobreza extrema Las acciones Oye, ya salió el...